Estás por ver un nuevo troleo del campeón del mundo Magnus Carlsen en el ajedrez online, pero ¿le saldrá bien como siempre? La siguiente partida se jugó en Chess.com a un ritmo de 15 minutos más 2 segundos de incremento, enfrentándose en el Rincón de las Blancas, Magnus Carlsen versus en el Rincón de las Negras, Lalit Babu, un gran maestro indio que esta partida la jugó bajo el nickname de Federer 999 con la bandera holandesa, quizás está siendo su país de residencia actualmente. Inicia Magnus Carlsen con la increíble F3 y comenzó el troleo señores. Magnus Carlsen inicia con una apertura rarísima, conocida como la apertura Gedult. Las Blancas agujerean su posición dejando desde ya débil muchas de sus casillas oscuras. Responde el gran maestro de la India E5 y caballo H3, otra jugada excéntrica por parte de Magnus. Un caballo lateralizado casi siempre es una pésima estrategia. Además, las Blancas no están disputando el centro, por lo que desde ya están perdiendo tiempos valiosos. Aunque claro, es evidente que el caballo lo saca por esa vía al estar la casilla F3 ocupada por el peón y obviamente pretende llevar este caballo a F2. D5, caballo F2, caballo F6, G3, alfil C5, alfil G2 y alfil por F2 jaque. Tal vez el gran maestro indio pensó que el caballo de F2 podía ser un excelente defensor del rey blanco y por tanto ha decidido eliminarlo. Rey por F2, caballo C6, el centro ideal por parte del gran maestro de la India, los peones centralizados y los dos caballos en sus casillas naturales. D3, alfil E6, E4, dama E7, torre E1, enroque largo por parte del gran maestro de la India, Lalit Babu, y Magnus juega rey G1. Y esta jugada deja peor al campeón del mundo porque ahora el caballo negro de F6 entrará al baile. Las blancas debieron de jugar otra cosa, específicamente E por D5, caballo por D5, caballo C3, buscando así desarrollar rápidamente sus piezas debido al evidente atraso que llevan en el desarrollo. ¿Cuál es el problema con rey G1? Este, D por E4, por supuesto no puede tomar de peón de D porque se le caería la dama con torre por D1, entonces única. F por E4 y lo que les dije, caballo G4. Lo dicho, ahora las negras, luego de los cambios en E4, tienen un fuerte caballo en G4 con gran influencia en el campo enemigo. Alfil E3, caballo por E3, torre por E3, H5. Claramente Lalit Babu quiere reventar al rey de Carlsen y está viendo que existen altísimas posibilidades de lograrlo, estando tan frágil el flanco de rey de las blancas. H3, H4, G4, dama C5, se pone en la gran diagonal clavando a la torre D3, que está en el mismo camino de su rey en G1. Así es que Magnum juega dama D2 y caballo E7. ¿Por qué tira el caballo del centro el gran maestro indio? Porque quiere llevarlo a F4, que sería una casilla donde el blanco debería gastar muchísimos tiempos para poder quitar un caballo de ahí, desde la casilla F4. Caballo C3, caballo G6, dama F2, rey B8, torre F3, ofreciendo cambio de damas. Por supuesto, el gran maestro indio no quiere esto porque tiene gran ventaja en el desarrollo y quiere explotar esto y juega entonces dama B4, caballo D1 protegiendo el peón de B2 que estaba siendo tocado. Caballo F4, A3, dama B5, alfil F1. La amenaza es avanzar el peón a D4 y atacar a la descubierta, la dama negra. Así que el indio juega dama D7, caballo E3, G6 para evitar cualquier tipo de salto de caballo a F5. T5, caballo G2, caballo por G2, alfil por G2, F5, E por F5, G por F5, torre E1 tocando al peón de E5, F por G4, H por G4, alfil por G4 y torre F7 buscando algo de contrajuego magnus. Dama D6, torre F6, dama E7, torre F7, dama E8, dama F6 y torre G8. Acá Lalit Babu pierde buena parte de su ventaja. La idea de su jugada es lógica pues se ubica en la misma columna del rey enemigo y pueden venir muchas posibles amenazas atacando al monarca enemigo. Sin embargo, había otra jugada que le seguía brindando ventaja. Esta jugada era dama A4 tocando en C2 y si B3, entonces dama D4 jaque, rey H2 y ahora H3 incomodando ahí la posición del rey enemigo. La amenaza era sobre el alfil, así es que alfil H1, dama B2 y la posición del blanco sería muy incómoda. Pero bueno, tenemos torre G8 que fue lo que se jugó en la partida. Torre por E5, dama A4 tocando en C2 y torre C5. Una jugada que posterior a la partida se consideró como un error. La idea de este torre C5 es defender en C2 y a la vez atacar en C7, pero la jugada correcta según los análisis posteriores era dama E7 tocando en C7, torre C8, torre G5, torre por G5, dama por G5 atacando al alfil después de algún B4, por ejemplo, por parte de las blancas. Alfil E6 tocando la torre, torre F6, tocando el alfil, dama D4 jaque, rey H2, alfil D7, B4 y la posición es poco clara, sin ventaja abrumadora para alguno de los jugadores. Hubiera sido mejor entonces este dama E7 por parte de Magnus, pero jugó torre C5 que puede tener la misma idea además de defender en C2, pero ahora verán por qué no es tan potente. Alfil H3, esta es la continuación. Torre y alfil atacando al punto de G2, torre G7, alfil por G2, rey por G2, torre por G7 jaque, dama por G7, dama F4, torre C4 tocando a la dama, H3, jugada intermedia, con jaque, rey H1, dama F3, rey H2, dama F3, rey H2, dama F3, rey H2, torre C8, dama E5, siempre tocando y fijando el punto de G7 por la amenaza doble de torre y dama contra aquel punto, dama F2 jaque, rey H3, dama F3 jaque, rey H2, A6, torre F4, dama C6, torre C4, dama H6 jaque, rey G3 y dama H1. Si se fijan, la torre negra no puede entrar en acción debido a que está protegiendo el punto C7, está siendo atacado tanto por la torre como por la dama de Magnus, así que el gran maestro indio debe hallar una manera de hacerle daño al rey blanco. Continuó rey F2, error de Magnus, pues ahora permite que la torre negra entre al juego. Acá se debía jugar torre G4 para proteger a su rey, pero es que después de este rey F2 que fue lo que se jugó en la partida, torre F8 jaque, torre F4, torre G8, rey E2, dama H2 jaque, rey E3, dama por C2, torre C4, rey G2, dama por C7 jaque, rey A8, y torre C2, error garrafal de Magnus. Esto le cuesta la partida. Bueno, no se podía hacer mucho más y recordar que esto fue una partida rápida de 15 minutos por jugador, así que con los apuros de tiempo las imprecisiones son totalmente comprensibles. En todo caso, no había mucho más por hacer. Las blancas están perdidas desde hace varias jugadas, pero este torre C2 adelanta la muerte de Magnus. Torre E8 jaque, rey D4, dama G4 jaque, rey C3. Lalit Babu logra desplazar al rey enemigo a la columna C, por lo que la jugada siguiente es evidente. Torre C8 pinchando a la dama blanca. Dama C4, torre por C4 jaque, C por C4. Y lo demás es mera técnica por parte del gran maestro indio. Y no hay mucho más por hacer. Es un final que tarde o temprano se termina ganando. Interesante esta jugada, puesto que ahora permite, o entrega más bien, su dama a Lalit Babu porque entiende que este final de peones lo tiene absolutamente ganado. Gran técnica y conocimiento en finales por parte de Lalit Babu. Y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida. Personas que estuvieron presentes en esta partida dijeron que Magnus Carlsen, luego de haber sido derrotado en esta partida, haber sido totalmente fallido su troleo en la apertura, expresó mencionando al ídolo de las multitudes. Espero hayas disfrutado de esta loquísima partida. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Así como también en nuestro canal de Twitch, donde realizamos muchos de nuestros directos. Un abrazo grande. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal. ¡Gracias!